Este va a decir que Dios te ama, porque esto es Dios, hay algo que se está reduciendo en su vida, nos quedan dos minutos nada más, en dos minutos yo puedo, ¡vamos! ¡Acelérate, acelérate, acelérate! ¡Acelérate, acelérate, acelérate! ¡Serdónde está como Dios, pero no es Jesús, la Iglesia! ¡La gloria de Dios, la gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios, chicos! ¡La gloria de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!